Sintoniza, TCS Noticias Radio. Esta semana en su sección Enfoco la dedicaremos a esas personas que en esta época navideña tienen trascendental relevancia por el trabajo que realizan. Los protagonistas de hoy fueron médicos y enfermeras. En Rosario de Mora, el conductor de un microbus se durmió al volante y provocó que la unidad volcara, lo que dejó como saldo a una mujer fallecida y 18 lesionados quienes se dirigían a una excursión a la playa. Bomberos reportan que han sofocado al menos siete incendios forestales tras el incremento de los vientos desde el 23 de diciembre. Y en noticias internacionales, en Rusia al menos cinco personas fallecieron y tres resultaron heridas en un atropello masivo en una estación de autobús en Moscú. Las autoridades señalan que pudo tratarse de un accidente. Ayer, 25 de diciembre, un movimiento telúrico de magnitud 5 se registró en México, a siete kilómetros de Acapulco, Guerrero. Ante ello, el secretario de Seguridad Pública Local detalló que tras el sismo se desarrollaron diversas revisiones en este estado y en la capital mexicana. Les informó Carla Torres y que tengan una excelente semana. TCS Noticias Radio.